Música Ahí, ahí Lo que pasa es que les hace saltar Pobrecito, mira ¿Qué se lo pones ahí en el medio? Gracias, no sé No sé Las esposas Las esposas puestas ¿Cómo? Están los dos pones, ahí Se han tropezado Se han tropezado los dos pones Música Eso es franco de la ciudad Su escuta tardará a los días Bienvenido, la fiesta Muy bien, eso Esto es grito Seguridad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo está bien patente? ¿No lo veis? Yo La señora se ha retirado Alana oeste La señora se ha retirado Alana oeste Es un nuevo regalo Y tú A ver si se lo lleva Mirad Mirad, si no Ya 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 Ya